¡Frenla! ¡Frenla! ¡Con la mano derecha! ¡La mano derecha! ¡Cuidando a la peli! ¡Maca, maca! ¡Maca, maca, maca! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuántos dedos ves acá? ¿Cuántos dedos? ¿Cuántos dedos ves? ¿Uno? No, 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 pero más acá. Estás malo. Son cinco dedos. Tengo cinco dedos. Estoy bien, estoy bien. Ah, ya. Te está riendo. Ya, ya, ya. Se lo está más riendo. Es que, wey, casi me atropilla. Perdón, perdón, Félix. Discúlpame, por favor. ¿Por qué le dejas manejar? Si ella es piña. No, no, no. Eso fue en otra etapa de mi vida. Ahora soy una persona con suerte. ¿Ah, sí? A ver, vamos a ver. Cuidado, cuidado. Con cuidado. A ver, arráncale. ¡Arrancó! Ya ves, Félix, mi suerte es otra. Sube, sube, sube rápido, que vas a llegar tarde, tú chaval. ¿Me vas a llevar? No solamente te voy a llevar, sino te voy a dejar en la puerta de tu oficina con la tremenda saladera que te manejas. Chao, Félix. ¿Por qué fue? ¿Qué fue? ¿Se apagó? Era una ramita, pero... Mucha jarrilla, hombre. Ya, avanza más, hermano. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Trazco una rosa. Gracias. ¿Y esas cosas? Hoy cocino yo. Ay, amor. Tú no sabes cocinar. No, pero las parrillas, ¿cómo me salen, ah? Ah, ya viste, quedaste calladita. No, es que son buenas, no lo puedo negar. Sí, claro. Y avísale a Cris para que venga. No tiene libre hoy, pero le puedo decir a Cata. ¿Ya? Buena idea. También a Francesca. Sí, y a tu papá. A todos. Ok. A ver qué has traído. Uf, una entrada. No quiero pensar que fue casualidad habernos conocido y que ya me olvidaste. Equipo, con ustedes la nueva anfitriona del restaurante Francescas, la señorita Dalila Pajares. Aplausos. 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 No hay en el mundo Nadie como ella Me tiene... ¡Te atrapé! Perdón, mi amor, era una bromita No, no pasa nada Ya, el padre Manuel ha venido y quiero hablar contigo ¿Por qué? ¿Qué hice? Gracias, son muy amables Dalila tendrá la importantísima labor De guiar y recibir a nuestros comensales Y llevarlos a través de este extraordinario viaje gastronómico La experiencia Montalbán Así que, el rostro de Dalila Será lo primero que verán nuestros clientes Prometo dar lo mejor de mí ¡Eso! ¡Bravo! ¡Vamos! Muy bien, vayan, vayan a justificar su sueldo Ya está Perdón, jefecito, disculpe Siga, por favor Papá, ¿qué estás haciendo? Estoy mejorando la imagen de nuestro prestigioso local No me vas a negar que esta chica es mil Tres mil, diez mil veces mejor que Teresa Collazos ¿No estaba comiendo acá con Joel González? Mejor motivo aún Para eliminar ese error del destino No sé La señora Francesca sabe No se va a molestar Hijito, en primer lugar Francesca me ha dado carta blanca para elegir al personal Y en segundo lugar ¿Qué tiene de malo? Tiene todo de bueno La chica es perfecta para el puesto ¿Su currículum? Impresionante Papá ¿Qué? No sé, solamente no quiero que te metas en una lilovia Hijo, esto es solo una estrategia de marketing Date cuenta Este es el primer rostro que los clientes verán al ingresar a nuestro local Bueno, está jugando con fuego Papá, no te vayas a quemar Confía en mí Confía en mí Es todo un tema de negocios, bebé Todo un tema de negocios Confía Perdón, jefecito ¿Puedes ir al baño un momento? Sí, 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 claro Puedes ir Gracias Las veces que quieras ¿Qué miras? ¿Azón de qué quiere hablar conmigo? No sabes qué Dile que no estoy No quiero problemas No, mi amor Hola, hola Ya había entrado el padre Ven, solo vino a pedirte un favorcito, mi amor Sí, padre, perdone Pero la última vez que fui a confesarme Fue para la primera comunión de mi hija Yo, la verdad, no me llevo muy bien con la iglesia Porque es una buena oportunidad para reconciliarnos Mira, en principio vine a pedirle a Charito Que colabore con uno de sus deliciosos chifons Para la que me es en beneficio de los profundos del alberio, ¿no? Por supuesto, padre Yo colaboro encantada Además, sé que todas las amas de casa del barrio Están poniendo sus mejores platos Ya, ¿y yo qué tengo que ver? Coqui, Charito me habló de tu gran habilidad Para las criptomonedas ¿Qué? No entiendo por qué tenía que hacerlo justo frente a mí Es obvio que quiere verme sufrir ¿Qué pasa? Nada Me siento un poquito observada ¿Qué? Por él, ¿no? Ya se va a aburrir Déjalo nomás No lo conoces Voy a limpiar la parrilla ¿Ok? A ver A ver Es suficiente Ya acabó Al menos que sepa todo lo que logramos juntos Y duele mucho pensar Que nunca va a regresar Pasaron noches vacías Con nostalgia y dolor Los amores se enfrían Y falta de corazón Y cuando llegue ese día verás Solo mis besos tú recordarás En los labios del que esté contigo hoy Y cuando llegue ese día verás Que sin pensarlo tú me extrañarás No quiere ni verlo No se cansa este ¿Dónde estarás? Te llamé y te busqué Y cuando llegue ese día verás 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 Y cuando llegue ese día verás